vuelvo a repetir el access es un gestor un administrador de base de datos la base de datos es un archivo que registra información datos hemos creado una base de datos llamada registro de matrícula donde tenemos seis tablas hemos ingresado datos hemos visto cómo se hace una tabla en las relaciones hemos practicado lo que son filtros comunes filtros avanzados y también estamos ya practicando lo que es los las consultas habíamos hecho ya una consulta por acá y por acá también vamos a seguir trabajando con lo que es consultas las consultas es la forma más práctica de poder ver cierta información no la forma más sencilla o básica son los filtros pero si ya quieres hacerlo de manera más avanzada para eso están las consultas entonces las consultas se crean de las diferentes formas vamos a anotar a ver acá vamos a anotar acá ejemplos de consultas uno crear una consulta que muestre muestre a los alumnos que es su nombre inicia por la letra M dos crear una consulta que muestre a los alumnos de comas vamos a anotar aquí algunos unos términos por ejemplo y ordenar y ordenar de forma ascendente por el nombre ascendente por el nombre ya vayamos anotando ahí y aquí crear una consulta que muestre a los alumnos de comas ordenar de forma descendente por el apellido pater para hacer unos ejemplos de también se puede ordenar tres crear una consulta que muestre a los alumnos vamos a ver un ratito que tenemos acá que campos del sexo femenino prácticamente son parecidas a los filtros ojo por eso es que vimos primero filtro cuatro crear una consulta que muestre a las a los alumnos del sexo masculino de comas bien vamos a empezar con esas cuatro consultas estas consultas si las vas a poder guardar ya pues vas a tener que guardar y luego me vas a tener que enviar tu base de datos para yo revisar las consultas bien los pasos para crear una consulta aquí dice crear una consulta que muestre a los alumnos que su nombre inicia por la letra M ¿no? entonces los pasos para crear una consulta es aquí lo vamos a crear y nos vamos aquí donde dice diseño de consulta eso deberían anotarlo o en todo caso deberían saberlo para crear una consulta tengo que irme a la pestaña crear diseño de consulta al hacer clic ahí me sale la ventana para escoger con qué tabla voy a trabajar en este caso como me piden crear una consulta que muestre a los alumnos que inicie por la letra que su nombre inicie por la letra M entonces aquí solamente es necesario la tabla alumnos lo agrego y sea de esto segundo paso es que tú agregues los campos necesarios para la consulta puede ser todos o simplemente el campo que tú deseas mostrar ¿no? se hace doble clic doble clic doble clic doble clic doble clic y de esa manera vas agregando los los campos necesarios ¿verdad? no necesariamente hay que agregar todo depende de lo que quieres mostrar en la consulta luego viene el criterio ¿no? el criterio que te están pidiendo en este caso nos piden que mostremos a los alumnos que su nombre inicia por la letra M entonces aquí en nombre yo tengo que crear un criterio y el criterio es parecido a los filtros avanzados por eso es importante conocer filtros avanzados y aquí vamos a colocar por ejemplo como entre comillas como dice que empiece por la letra M colocamos la M asterisco cierran comilla tal vez lo veas bien en la pantalla pero es lo estoy lo estoy leyendo como entre comillas M asterisco ese es el criterio que debemos colocar ahí para la consulta y luego me dicen que lo ordene de manera ascendente por el nombre eso significa que aquí donde dice orden acá hay un nombre vamos a escoger ascendente ahí es tomen nota pregunten cualquier cosita eso sería el criterio ¿no? como entre comillas M asterisco ¿no? listo ahora hay varios tipos de consulta ¿ya? que ya lo vamos a ir viendo pero por ahora estamos trabajando con la consulta más común que es la consulta para ver los registros se llama consulta para seleccionar que es este de acá ¿ya? entonces luego hacemos clic aquí en ejecutar y ahí se van a ver los resultados ejecutamos ahí está ahí tenemos a tres alumnos que su nombre empieza por la letra M de todas maneras verifica si es verdad o no para estar seguros que la consulta funciona entonces ha funcionado miren tenemos tres alumnos María Melina Miriam que su nombre empieza por la letra M entonces ha funcionado funciona la consulta ahora si tú deseas volver a ver la consulta tal vez para modificar algo o anotar el criterio te vas a ver lista lista de diseño y regresas y aquí puedes ver ¿no? qué criterio lo has colocado ahora nuevamente lo voy a ejecutar y lo voy a guardar aquí lo guardo vamos a colocarle consulta dos ya lo voy a colocar como consulta dos vamos a empezar por el número dos lo aceptamos y esta consulta se puede ya está guardada como una tabla virtual tú lo puedes ejecutar cada vez que necesites ese 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 registro conjunto de registros tú le haces doble clic y miren funciona la consulta ¿no? ¿por qué? porque ya está programada para que muestre esos tipos de registros eso es lo bueno de la consulta que se puede guardar se puede guardar y se actualiza solo por ejemplo voy a ingresar un nuevo alumno voy a ingresar un nuevo alumno vamos a colocarle se llama Mario Mario Perico Medina de los cinco cero ocho de los noventa y uno Giron Aracas voy a registrar a Mario masculino y bueno la foto vamos a colocarle cualquier foto espero que las fotos las coloqué por aquí cualquier fotito y listo ya agregué a Mario que también su nombre inicia por la letra M entonces esa consulta esta consulta dos al ejecutar nuevamente vamos a tener que mostrar mostrar al nuevo registro Mario porque Mario empieza con la letra M a ver vamos a ver si lo muestra doble clic y ahí está mira y lo ordena de manera alfabética en este caso ordenar alfabética por el nombre no tiene sentido vamos a ordenarlo de manera alfabética por el apellido paterno ¿no? entonces voy a entrar acá nuevamente a diseño lista de diseño y aquí lo coloco sin ordenar y en apellido paterno coloco ascended ejecuto y ahora sí está ordenado por el apellido paterno de manera ascended ¿bien? listo eso es la consulta dos espero que lo vayan entendiendo vamos por el ejemplo siguiente entonces vamos a guardar esto aquí voy a corregir empezamos con la dos vamos a poner acá tres cuatro y cinco dos tres perdón crear una consulta que muestra a los alumnos de comas ¿no? ordenar de manera descendente por el apellido paterno a ver a todos los de comas me parece que esta consulta ya lo habíamos hecho crear diseño de consulta alumno aquí voy a tener un detalle que tengo que trabajar también con el distrito ya que con el distrito voy a tener que comparar si es de comas o no ¿no? entonces yo coloco distrito lo agrego también y cierro notamos que las dos están relacionadas ¿ya? por el distrito ¿no? entonces comienzo a agregar los campos con alumno nombres apellido paterno materno fecha de nacimiento y en lo que es dirección no lo voy a agregar de la tabla alumnos lo voy a agregar de la tabla distrito non distrito voy a agregar ¿ah? non distrito ahí y luego ya continúo aquí ¿no? bueno ya no hay más ¿por qué he utilizado non distrito? para poder trabajar con el texto aquí si yo puedo colocar comas así comas y luego dice que lo debemos ordenar por el apellido paterno de manera descendente ahí está entonces ahí tenemos esta consulta que va a mostrar a todos los alumnos de comas tomen nota miren bien vamos a ejecutarlo ejecutar y ahí está ¿no? todos ellos son alumnos de comas y se están ordenando de manera descendente por el apellido paterno ¿ya? entonces esto lo guardamos como consulta 3 ya está consulta 3 y lo guardamos ¿ya? listo ya vemos que el resultado está correcto cerramos y vamos por la siguiente consulta por la número 4 dice crear una consulta que muestre a los alumnos del sexo femenino vamos a ver crear diseño de consulta alumnos cierro doble clic doble clic cuando se ha pasado uno les escribí aquí en la cabecera ahí cuando parece todo negro ahí suprimir eso nos va a permitir borrarlo seguimos entonces apellido paterno materno fecha de nacimiento dirección celular género en género es donde yo puedo colocar un criterio que me permita ¿no? mostrar solo a los alumnos del sexo femenino entonces coloco acá femenino listo ahí está y nos piden que lo reenemos por a ver vamos a ver no no hay nada de orden los primeros los reenemos para que vean que si se puede ordenar pero acá nos concentramos más ahorita en lo que son los criterios tenemos que escribir ahí femenino correctamente ejecutamos y solo se muestran las personas del sexo femenino bien eso son consultas ¿no? lo bueno de la consulta como la vuelvo a repetir voy a guardarlo ya está aceptamos y lo cierro es que lo puedo ejecutar en cualquier momento en cambio si el filtro no si el filtro tú lo borras ya no vas a tener que volver a hacerlo si quieres filtrar nuevamente la consulta por ejemplo si yo deseo yo ejecuto la consulta uno ahí está muestra a los alumnos de comas consulta dos a los que empiezan con M consulta tres nuevamente de comas cuatro la cuatro era a las mujeres ¿no? que muestre a todos los alumnos del sexto femenino ¿bien? espero que vayan entendiendo en todo caso pregunten por favor pregunten por el chat o por el audio para explicar nuevamente esto de las consultas vamos a a ir al siguiente a ver la número cinco crear crear una consulta que muestre a los alumnos el sexo masculino de comas vamos aquí crear diseño de consulta alumnos y distrito porque nos están pidiendo el sexo masculino de comas del sexo masculino de comas entonces vamos a agregar algunos campos como su código sus nombres apellidos nada más y luego el nombre del distrito y luego el género el género y ya está ¿no? de esa manera puedo ir ordenando mis campos no necesariamente hay que agregar todo se puede agregar solo lo que se necesita para mostrar esa información eso es lo bueno de una consulta bien vamos a colocar aquí género a ver dice del sexo masculino de comas entonces el género colocamos masculino y en distritos o no en distritos vamos a colocar comas el access solo le coloca las comillas pero tú también puedes colocarle ¿no? esos serían los dos criterios que debemos tomar en cuenta ahí está tomen nota por favor doble filtro de comas del sexo masculino lo ejecutamos no hay ninguno o está mal especificado primero vamos a chequear los alumnos a ver si hay de comas del sexo masculino a ver vamos a chequear a ver masculino no es de comas masculino no es de comas tampoco y tampoco no hay ningún alumno que sea del sexo masculino del distrito de comas es por eso que acá sale cero ¿no? no importa lo guardamos lo guardamos y listo ya porque no sale ningún registro no significa que esté mal simplemente no no hay ningún registro que cumpla ese criterio vamos con el siguiente a ver voy a anotar a ver seis que hay una consulta que muestre a los alumnos del sexo masculino de de a ver a ver anotenme ahí por favor ahora sí vamos a hacer estas números seis dice crear una consulta que muestran los alumnos del sexo masculino de carabay a ver vamos a ver si hay entonces está guardado voy a cerrar me voy a crear diseño de form perdón este no es diseño de consulta es diseño de consulta y en este caso abrigamos nuevamente alumnos y distritos abrigamos su código su nombre a ver que más su apellido paterno paterno su fecha de nacimiento su género y luego el nombre del distrito es el que me va a permitir comparar el distrito porque si agrego acá distrito de la tabla alumnos voy a tener que trabajar con el código que es uno dos tres si quiero trabajar con el nombre ya no un distrito y como están relacionadas todo funciona bien dice a los del sexo masculino de carabay de carabay ahí están jóvenes tomen nota miren estamos aprendiendo estas consultas de selección son consultas de selección en esta tablita estamos viendo esto de las consultas tomen nota y ahorita lo ejecuto listo lo ejecutamos y ahí ahora sí tenemos cuatro alumnos que son del sexo masculino y son de carabay ellos cumplen estos dos criterios por eso se están mostrando en la en la tabla llamada consulta esta consulta el access lo hace que nosotros lo hagamos fácil pero internamente hay un código mira si tú quieres aprender bueno el siguiente curso justamente es de SQL el SQL es un código un lenguaje de consulta que lo maneja el access y lo maneja el SQL server o MySQL por ejemplo esta consulta si yo quisiera ver qué código es te vas a ver y acá dices SQL vista de SQL y ahí vamos a ver miren el código perdón acá en ver vista SQL y ahí observamos un código lo voy a pasar acá al blog de notas para que lo vean ahí está miren este es el código que se genera al momento de que tú creas consultas este se llama el código perdón el código SQL o MySQL que es bastante parecido pero por ahora esto todavía no es punto de aprendizaje simplemente les estoy dando un alcance de que internamente el access cuando tú preparas la consulta internamente genera este código este código es SQL server bien seguimos esto ya lo guardé bien tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete consultas de selección vamos por uno más a ver siete crear una consulta que muestre a los que su nombre termina con la letra a termina con la letra listo vamos a poner de una vez otro ocho crear una consulta vayan notando que muestre a los alumnos que su nombre inicie con la letra M y termine con la letra N ahí está ahí tenemos dos consultas más anoten por favor para ponerlo en práctica aquí con esta base de datos anoten listo lo ponemos a hacer que muestre los que su nombre termina con la letra ¿no? entonces le damos aquí crear diseño de consulta alumnos doble clic y agregamos los campos necesarios doble clic doble clic doble clic doble clic y todos los campos que tú sean necesarios y en nombre que es el más importante para la consulta colocamos como entre comillas que termine con la letra A vamos a colocar vamos a colocarle ahí asterisco A cierra comillas N como entre comillas asterisco A bien tomen nota miren bien y lo ejecuto el truco es esto ¿no? y si es que me piden que lo ordenen de manera ascendente o descendente por un campo simplemente pues coges ¿qué orden necesitas para mostrar estos registros? bien lo ejecutamos entonces vamos a ver si hay alumnos que es su nombre y termina por la letra A terminemos esto ¿no? dos hay ¿no? Melina María empieza por la letra M termina por la letra A ¿listo? esto lo guardamos como consulta siete y lo cierro ¿no? y derecho cerrar ahora vamos a crear una consulta que muestre a los alumnos que su nombre inicie con la letra M y termine con la letra M N ¿no? M y N a ver crear crear diseño de consulta agregamos alumnos y nada más luego agregamos los campos un doble clic un doble clic doble clic doble clic doble clic un doble clic y listo ahora vamos a ver el criterio dice que su nombre inicie con la letra M y termine con N entonces acá hay un nombre colocamos como entre comillas dice inicie con M y termine en N entonces colocamos M a ver nuevamente como entre comillas M asterisco N ¿qué pasó? a ver la expresión dice tiene sintaxis no valiosa voy a volver nada ya dos veces le he puesto como entre comillas M asterisco N y listo bien entonces ese es el criterio como M entre comillas M asterisco N que inicie con M o termina en N listo vamos a ejecutarlo y solo hay una persona que su nombre empieza por M y termina en N que es medium ¿ya? como les demostré hace un momento esto se registra se puede registrar datos en la tabla y todos los datos se actualizan acá ¿ya? es un archivo que se va a ir actualizado lo guardamos a ver dice bueno eso ya está que la letra M termine con la letra M vamos a trabajar con un poco de funciones como el sitio avanzado mostrar a los alumnos que nacieron después de ocho después del ochento de mil novecientos ochenta vamos a colocar otro diez mostrar a los alumnos a ver mostrar los mostrar los alumnos que nacieron antes o igual a mil novecientos ochenta bien regresamos a falta todavía unos segundos falta casi dos minutos por eso vamos anotando algunos ejemplos más mostrar a los alumnos que nacieron entre mil novecientos ochenta y mil novecientos noventa mostrar a los alumnos que nacieron entre mil novecientos ochenta y mil novecientos noventa doce mostrar a los alumnos que nacieron en el año de mil novecientos a ver después después del primero después del treinta y uno del diciembre de mil novecientos ochenta y cinco de comas por los olivos bien regresamos en breve para hacer estas consultas y seguir practicando luego ya les voy a explicar consultas de campo calculado ya cómo se hacen consultas donde nos permiten hacer ciertos cálculos regresamos en breve vayan haciendo vayan avanzando voy a copiarles esto